Cuando te enamores, deja de llorar, que el amor es niño y se puede asustar. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como bien se puede marchar. Juan era un hombre, como yo digo, a la antigua, es que trata a la mujer, le abre la puerta, le esposa la silla, le sientes una reina. Hombre, es que era un caballero español, es que Juan cuando salía a la calle siempre salía como un pincel. Esa mirada azul cuando mira a una mujer, la mujer es así. Pues por todo esto, niño, por todo esto, Juan tiene éxito con la mujer. Juan Pablo, lógicamente, ese sí que es un teorio, como tiene que ser. Cuando te enamores, vive hasta el final, porque como bien se puede marchar. Un auténtico tenorio, como para no enamorarse de él. Juan pardo, alto, guapo, todo un cabaleiro. E claro, con moito éxito entre as mulleres. Hoxe, en Cando me enamorei, queremos conhecer todas las mulleres que pasaron pola súa vida, que son moitas, eh? Os seus primeiros amores, a súa esposa, a súas fillas, e tamén todas esas parellas que tiberon a sorte de subir con él a un escenario. En definitiva, todos os seus amores. Cando te enamores, deja de chorar, los amores menos no se poden jornar. Cando te enamores, vive hasta el final, como bien podésse marchar. Cando te enamores, vive hasta el final, como bien podésse marchar. A súa amizade con Junior. Tras unha breve etapa, chea de números un nas listas de éxitos, Juan e Junior deixan o grupo e convertense en dúo musical. No sé lo que decir, mellor será, olvidar o amor será. Un dos seus primeiros éxitos foi a Dos Niñas, un tema dedicado a Rocío Durcal e Marisol, que fixo que moitos pensaran nunha relación entre Juan e Junior e Marieta e Pepa Flores. Salía con Marieta, con Rocío Durcal, e Junior salía con Marisol. Marisol e Marieta eran las dos niñas modernas tamén. Es que les iban moito, non era lo habitual, pero lo habitual era Lola Flores, Carmen Sevilla, ellas se salían, éxito era outra imagen. E foi cando escribieron a famosa canción a Dos Niñas, que está dedicada a Marisol e a Rocío Durcal. Pero pronto cambiaron las cosas. A relación entre Juan e Junior, bueno, aparentemente era boa a nivel promocional, artístico, ainda que no caso das relacións persoais eran máis difíciles, porque por medio había unha rapaza. Marieta eligió e eligió a mi hermano, e a partir de ahí ya había quizás un pouco de, bueno, a ver como llevamos esto. Bueno, que duda cabe que cuando Juan e Junior se separan, pues la prensa evidentemente especulou muchísimo. Y ahí se inventaron esa historia de que se pelearon los dos porque los dos estaban detrás de Rocío. Yo siempre he creído que eso era un invento. Al poco tiempo se casaron Junior y Marieta y todo eso era noticia, claro. Se dieron mil motivos, pero el principal de todos era los celos, los celos porque Junior se había enamorado de Marieta y Marieta le correspondía, no habiendo salido con Juan. Cotempo sería Junior o que casará con Rocío. Segundo Moitos, o auténtico gran amor de Juan Pardo. Juan, sin duda alguna, se vio muy afectado, sí, por la separación, sí. Muchas veces se ha quedado como la víctima Junior, pero yo creo que no. Yo no creo que ellos, que el uno fuera felicísimo y el otro desgraciadísimo. No. Lo que pasa es que Juan tiene un carácter totalmente, tenía un carácter totalmente diferente a Junior. Tú eras yo frente al mundo y su Dios En el cielo los dos Y en la tierra tú y yo Demasiado bonito para este final Siempre habrá algún resgoldo de amor Sería o intento de Juan De arranchar unha grabación coa súa voz en ausencia de Junior O que acabou por romperlo dúo Comezaron carreiras por separado Pero a súa amizade nunca se rompeu Más allá del trigal Y una noche terrible cayó entre tú y yo Como cae un telón al final Lo nuestro muere poco a poco Vida mía Se muere por tu culpa Poquito a poco Y por la mía Como animais Nos curamos las heridas Cada uno en su rincón Se siente bien En su herida Lo nuestro muere Por tu culpa Y por la mía ¿Quién nos lo iba a decir? Sobraba tanto amor ¿Quién lo diría? Obviamente cuando se separaron justo de Juan y Junior Pues estuvieron un tiempo que no se veían tanto Pero luego, bueno, sus hijos han sido amigos nuestros Y nos hemos seguido viendo y queriendo muchísimo A base de pasar el tiempo y eso Pues volvieron a ser amigos inseparables En el año 2014 Podíamos ver a un Juan Pardo muy abatido en el funeral de Junior ¿Qué destacarías de él? ¿Cómo vas a ver? Tío, como hacéis de él, pues el exterior y la mitad Pero que nosotros que hemos compartido giras, trabajo y risas Pues era excepcional Un niño que creció en la música Y que siendo ya mayores, que tenemos nietos y eso Pues seguimos conservando el espíritu infantil O neno ten moito sol Pero non durme que non que non Iría xogar cos pastores E non dormir que non que non A naio agarima no colo Moltiño xa hasta que se cai Pero din que non Xa dixemos que para moitos Rocío Durcal foi o verdadeiro amor de Juan Pero cando él acasou con Junior Todo indicaba que se rompía una relación e unha amizade Bueno, pues nunca máis longe da realidade Juan soubo refacerse e conservar a amizade con Marieta Iso percibes en os seus duetos Que non quero dormir e que non O neno quedou-se dormindo A biso un poquillo tamén La cosa más grande del mundo es un neno dormido y una risulta. El neno quedóse dormido a ver si es un poquillo también. La cosa más grande del mundo es un neno dormido y una risulta. Que no, que no, que no, que no, que no quer dormir a que no, que no. Juan volveu a abrirse o amor e coñeceu a Emi de la Cal, una mullera anónima fora dos pocos metros.